Bueno muchachos, hoy tocó Camiseta de Barranca Bermeja porque vamos a reaccionar a un nuevo álbum de un talentazo barranqueño y uno de los mejores MCs raperos de la escena. Por si no lo conocen, me lo presento, Mega MC, freestyler principalmente, campeón internacional, nacional, regional de distintas competencias y principalmente tuvo su prime en estos últimos años siendo competidor de Red Bull Colombia, llegando al tercer lugar en 2022 y llegando a cuartos en 2023 donde se enfrentó a Fat N. En esos cuartos de final, a la postre, futuro finalista de la internacional pasada realizada en este país. Pero bueno, Mega, un grandioso MC que en estos últimos años desarrolló un álbum llamado Oscuridad que recientemente esta noche lo acaba de sacar y vamos a reaccionar a seis temas que él hizo durante todo este tiempo. Revisemos acá, Mentí, Silencio, Oscuridad, Rapstar, Crisis con Big Z, otro gran MC como tal, gran compositor, gran rapero que lo conocí en el Festival Nacional Urbano, muy buena persona, excelente calidad de ese muchacho. Y por último, Colapso, Mega MC con Filoso, otro de los mejores MC de aquí de Colombia, competidor de FMS Colombia, competidor de Reboot Colombia y competidor actualmente de FMS Perú que tengo entendido que ya está metido en las finales de esa competencia. Así que, sin más preámbulo, pantalla completa, pongamos nuestros oídos atentos y escuchemos al primer tema de este álbum, Mentí. ¡Uy! Eso viene el beat, eh. ¡Oscuridad! ¡Ya! Dije que sabía y solo mentí que no te mía y solo mentí, quizás no te amaba y solo mentí, no quería hacerlo, pero mentí, quizás el odio me mando a la shit, o la tristeza me mando a la shit, hay mucho cao, no sabes de mí, no quería hacerlo, pero mentí. Sea diciembre o enero, salgo a la calle buscando dinero, no es la vida que quiero, pero llegar a la mesa es primero, en mi pecho se esconde el porqué, voy tan furioso como Apple Walker, a veces cómico, cual Chris Tucker, sonrisa falsa al estilo Joker, motherfuckers, que salga a flote, una vista realista, dicen que soy pesimista, puras mentes, poco lista, man, harto de fingir que todo está bien, no soy Adán y esto no es un edén, todo es pa' mucho peor de lo que ven, quizás mañana mis ganas no estén. ¡Dije que sabía y solo mentí que no te mía y solo mentí, quizás no te amaba y solo mentí, quizás no te amaba y solo mentí. No me mentí, quizás el odio me mando a la shit, o la tristeza me mando a la shit, hay mucho cao, no sabes de mí, no quería hacerlo, pero me enrayó, sé que falló, porque no hay un fallo en la Matrix, no soy Neo y tampoco creo que algún Morfeo me saque de aquí, en ese orden de ideas, no tiene sentido ya vivir, pero he luchado para haber dejado algún legado antes de partir. Es un nivel de estupidez, hacer promesas que no cumpliré, este es el clímax, la cúspide, para arriba más no escupiré, ya toqué fondo, vi a Lucifer teniendo un sueño con lucidez, pensé en morir y descubrí que estaba poseído por la estupidez. Nueve días sin dormir, bien, nueve días sin fluir, bien, nueve días sin sentir, bien, nueve días sin vivir, bien. Ey yo, ey yo, de luz verde no veo destellos, no lo superé, solo aprendí a vivir con ello. Soy pésimo amigo y peor hijo, merezco el odio del que me maldijo, no hay mejora en peor o lo fijo, pues pasan los años yo no lo corrijo. Dije que sabía y solo mentí, que no temía y solo mentí, quizás no te amaba y solo mentí, no quería hacerlo, pero mentí. Quizás el odio me mando a la shit, o la tristeza me mando a la shit, hay mucho que aún no sabes de mí, no quería hacerlo, pero mentí. Buen tema para poder arrancar papá, y con esa entrada y con ese flow, hermoso, hermoso, buen doble tempo, buen flow. Un tema para poder empezar, ¿saben? No sé, entrar así con energía y todo eso, no, no. A ver, silencio. 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 Yo sé que no ayudaba, juro que te amo así, no digas nada, nada. Aún hay tiempo, eso siento, por eso presta atención, toma asiento, pues toma asientos, de años te haré una razón. Y aunque me importes, pierdo el norte y esta no es la excepción, hablar sin torpes, ese es el porqué, mejor hice una canción. Parezco frío, pero no lo soy, perdón por la poca atención que doy, por no abrazarte cada que me voy, por lo poco amoroso que soy. Pero así es como nos toca, alidio con la presión siendo una roca, odio que me choca, al odio me azota, mi actitud deja tu alma rota. Trabajo en silencio queriendo vencer, para algún día algo bueno ofrecer, pero primero cumplo este deber, por si algún día nos dejamos de ver. No sé si me entenderás, quizás la oscuridad vencerá, ya no habrá luz, atardecerá, en ese momento atardecerá. Juro que te amo así, no digas nada, sé que llevo días sin una llamada, tanto silencio, sé que no ayudaba, solo las dudas nos acompañaban. Sé que llevo días sin una llamada, tanto silencio, sé que no ayudaba, juro que te amo así, no digas nada, nada. Ya, enviaste un mensaje que no contesté, cumpliste años y no recordé, tengo el récord de recordar mis errores varios meses después. Pero este paso, es inminente el fracaso, soy un idiota y esta nota será la gota que rebosa el vaso. Y si acabo, y si acabo, como un viejo amargado, viviendo solo en casa, renegando el pasado. Con el alma rota, y con el cuerpo cansado, queriendo contar muchas cosas, pero sin nadie a su lado. No quiero acabar así, por eso escribí una canción, antes de que sea tarde, pa' no llevarme nada al cajón. Antes que dejes de hablarme, voy a acercarme a tu caparazón. Yo juro que, juro que, juro que, juro que te amo así, no digas nada, sé que llevo días sin una llamada, tanto silencio, sé que no ayudaba, solo las dudas nos acompañaban. Sé que llevo días sin una llamada, tanto silencio, sé que no ayudaba, juro que te amo así, no digas nada, nada. Trabajo en silencio queriendo vencer, para algún día algo bueno ofrecer, pero primero cumple este deber, por si algún día nos dejamos de ver. No sé si me entenderás, quizás la oscuridad vencerá, ya no habrá luz, atardecerá, en ese momento atardecerá. Oscuridad. Ceniza Rec. Bueno, tocó una reacción así, como su nombre lo indica, en silencio. Y la disfruté, la disfruté, buena, buenísima, buenísima. Oscuridad. Bueno, entrando en el beat. Ven, ven, mira la oscuridad, está en tu cama, está en tu sala, está en toda la ciudad. Ven, ven, sienta la oscuridad, está en tu cuerpo, está en tu mente y en tu lado espiritual. Otra vez en tus malos días, hace mucho que no te veía, ¿quién diría que hoy tendrías otra noche de insomnio? Estás cansado, sientes tristeza y un poquito de odio, es un desespero, presión en el pecho, miras la ventana, miras al techo. La oscuridad te hace preguntar si lo hiciste mal, repasas los hechos. La oscuridad se aprovecha de corazones maltrechos, pero de hecho, ahí es donde yo aprovecho. Vamos, vamos, toma mi mano, la vida no vale nada, en el mundo que habitamos, sonaron alarmas. Soy tu ángel de la guarda, agarra tu arma, encuentra la calma, líberate de la carga. Solo fue un sueño, seré parte de tu imaginación, quizás tu mente te miente y trata de ocultar esta maldición. O quizás soy real, mejor sígueme y olvida el dolor, lánzate por el balcón, prometo llevarte un mundo mejor. No, no, no miro la oscuridad, no está en mi cuerpo, no está en mi mente, ni en mi lado espiritual. No, no, no miro la oscuridad, no está en mi cama, no está en mi sala, mi mente me quiere engañar. Volví a tener ese sueño tan mísero, serán los soníferos, otra vez esa voz me hablaba y me incitaba a tener un fin feroz. Dicen que hay que ser positivo, pero cómo olvidar la basura que vivo, agarro mi mierda y la meto en el olvido, pensaré mejor y todo será divertido. Hoy será un día estupendo, qué estúpido, a quién engañar pretendo. Estoy vivo pero de un hilo pendo, mi cuerpo está medio muerto pero al fin lo prendo. Que la oscuridad no sea poder de mí, quiero pensar que es divertido vivir, que nadie quiere joder, tiene que sobresalir. Pensar que lo bueno también se puede sentir. Solo saldré a caminar, a los placebos les perdí la fe, anduve por viejos lugares, recuerdo que bien la pasé. Por un momento siento que la oscuridad olvidé, pero hay que volver a casa, se hace de noche otra vez. Ven, ven, mira la oscuridad, está en tu cuerpo, está en tu mente, no hay para dónde escapar. No, no, no miro la oscuridad, no está en mi alma, no está en mi cuerpo, mi mente me quiere engañar. Tener un lado oscuro. Como diría Sweet Pain, no hay peor verdugo que una conciencia intranquila. Quizás esa frase representa muy bien lo que es esta canción en resumen. Buen tema y para poder acoplar todo el título, la oscuridad que uno puede tener en la mente, en su psicología o qué tantas situaciones pueden tener para que se vaya presentando ese lado oscuro. No como una doble personalidad, sino manifestar todo lo malo que puede tener alguien en su vida que se vaya acumulando. O eso es lo que reflexiono yo. Rapstar. Rapstar. Entró bien. Hoy todo salió mal, será la ley de Morphe, el mundo lo domina Rick, no seas tonto Morphe. Gracias por estar conmigo aquellos días, lo necesitaba y no lo merecía. Pero de poseguir aún me queda vía, solo vine pa' saldar lo que debía. Tengo problemas, ya no olemas, solo salí a la calle con los homies. Ese es el tema, perdí gente buena por andar pensando en money. No sé si me odias o me tienes fobia, eso es malo para la salud. Yo al contrario, trabajo a diario pa' hacer la mitad de lo que eres tú. Sé que a veces canto sin saber cantar, pero cuánto he vivido sin saber vivir. Desde muy pequeño aprendí a improvisar, pues nadie te prepara para resistir. Quizás la falta metí por andar deprisa, quizás me faltó saber que el golpe no avisa. Quise salir al ruedo y ya ves que pasa. Así llevo varios meses sin volver a casa. Quizás nunca, nunca seré un rap style, a veces estoy cansado y mando toda la shit. Pero la música es la única mierda que amé, además ella estará cuando ya tú no estés. Lejos de ser un rap star me la paso en Lonely. Invierto mucho en music y poco en el lowfit. Hoy todo salió mal, será la ley de Morphe. El mundo lo domina Rick, no seas tonto Morty. Obvio que era un beat con Snoop Doggy. Tener un videoclip con los Chava Walkies. No estar en la OVU utilizando Smoking. Quiero ganar al final como lo hace Rocky. Obvio que quiero un patrocino de Nike. Obvio que ir de visita a Dubai. Claro que quiero salir en la revista Time. Pero la life no es como se ve en American Pie. Y si la vida es un freestyle, pues improviso y me defiendo con lo que hay. Sé que a veces canto sin saber cantar. Pero cuánto he vivido sin saber vivir. Mirando el vacío antes de saltar. Pues mi único temor es quedarme aquí. Aló, llamo pa' decirte que bien estoy. Esto no es tu culpa pues ya sabes cómo soy. Lamento demorarme y comunicarme hasta hoy. Es pa' evitar responder cuando preguntes cómo voy. Quizá nunca, nunca seré un rap star. A veces estoy cansado y mando toda la shit. Pero la musica es la única mierda que amé. Además ella estará cuando yo o tú no estés. Lejos de ser un rap star me dará paso en Lonely. Invierto mucho en music y poco en el low fee. Hoy todo salió mal, será la ley de Murphy. El mundo lo domina Rick. No seas puerto Morty. Quizá nunca, nunca seré un rap star. A veces estoy cansado. Buen flow y buen beat, eh. Buen flow y buen beat. Dale, vides. Y ahora Crisis con Big Z. ¿Qué se van a sacar estos dos? ¿Qué se van a sacar estos dos? Digo, putas. Papi, ¿me van a dar un disco? ¿El tema de Halloween o qué? Demonios, que te conducen al odio. Odios. No hay arco iris, no hay unicornios. Obvio. ¿Qué estás haciendo? Sigues cayendo en el hoyo, bajando y subiendo. ¿Y quién controla la cuerda del yo-yo? Ese vacío no puedes llenar. El desafío es aparentar que no hay líos. Pero amigo mío, no siempre lo puedes negar. Demente. No por ahora, próximamente. Últimamente. Sientes que todos te mienten. El mínimo ruido te pone impaciente. Casi amanece, no has dormido lo suficiente. Cayendo en la locura. Dices que no hay enfrente del espejo, lo juras. Siendo tu propio Judas. Pero ocultarlo siempre procuras. Pensando mil cosas oscuras. Son puras mentiras que tiras sin nada de puras. Mientras sonríes, efecto placebo que poco nos dura. Yeah, que poco nos dura. Mientras sonríes, efecto placebo que poco nos dura. Y tú, ya te han pegado los años. Y aún no has encontrado esa luz. Es un gran centro. Por cargar con tu cruz. Pero tú sabes que es cuestión de tiempo. Siempre luchando hasta el último aliento. Todavía quedan intentos. El día de tu suerte llegará en algún momento. Sabes que es cuestión de tiempo. Siempre luchando hasta el último aliento. Todavía quedan intentos. El día de tu suerte llegará en algún momento. Cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez. Que te sentiste agotado con cada estupidez. Te haces el vinceta. Viste abocado, verdugo, testigo y juez. Sé que apostaste mento. Un fe velando por este ser. Y no te confundas que ahora todo es diferente. Y llamando el papel mientras lo pide el cora y mente. El tiempo gritó detente. Fueron golpes contundentes. Si hubieses escuchado a la gente. Perdida pa' siempre el foco de este lente. Los años le gritan deprisa. Cuerpo envejece, problema no avisa. Y el sueño que quiere cumplir. Haz de conseguir, sin plata ni visa. El día le da su sonrisa. Ahorra suspiros, devuelve esa brisa. Y quizá mañana se encuentre feliz y agotado. Rallando este mundo, gastando su tiza. La verdad es su vista. Viviendo de esto que le inspira. Aquello que aspiras, cordura se expira. Delira, levanta la cara y respira. El futuro conspira. Si dejas que gane la ira. Si sigues atado a un destino en con que un sos negado. A través de tu mira entre tanta mentira. Y tú. Ya te han pegado los años. Y aún no has encontrado esa luz. Por cargar con tu cruz. Pero tú. Sabes que es cuestión de tiempo. Siempre luchando hasta el último aliento. Todavía quedan intentos. El día de tu suerte llegará en algún momento. Sabes que es cuestión de tiempo. Siempre luchando hasta el último aliento. Todavía quedan intentos. El día de tu suerte llegará en algún momento. Esta canción está como para que la reacción de un psicólogo. La plena. De verdad. Uy. Y se viene. El otro. Este tema yo lo sacó hace tiempo. Pero. Para un temazo. Colapso con. Odio, fétido, rechazo. Auténtico fracaso. No hay éxito en mis pasos. Solo vértigo y colapso. Llevo tanto tiempo. Esperando el momento oportuno. Para vivir de la música. Y no terminar de cajero en el de uno. He tocado tantas puertas. Y como no me abrían. Entré por la ventana. Y la casa estaba vacía. Y en el suelo había una nota que decía. Tienes que seguir de pie. El éxito vendrá algún día. Y ahora que acostarme voy. Me di cuenta que ese día no es hoy. Solo días de sequía y agonía. Por la falta de armonía. Pero aquí estoy. Y aquí pienso quedarme. A punto de partirme porque no quiero doblarme. De nuevo son las tres y acabo de despertarme. Fue la bruja de mi sueño tratando de besarme. Estoy mirando al cielo. Hoy no hay estrellas. Hay tanta oscuridad que ya soy parte de ella. Aferrado la esperanza como un hebre a la botella. Una hormiga en una roca queriendo dejar su huella. Perdón por tanta sutileza. Quiero hacerte un creepypastas. Un cuento de princesas. Porque no quiero que sea la última pieza. No estoy listo para colgarme ni volarme la cabeza. Una batalla no acaba la guerra. Con los ojos bien abiertos me entierran. Pero aún yo no me he muerto perra. Si sin romperla no dejo la tierra. Una batalla no acaba la guerra. Con los ojos bien abiertos me entierran. Pero aún yo no me he muerto perra. Si sin romperla no dejo la tierra. Gracias a los que están y a los que no. Porque ellos me dan una razón. Para seguir levantando mi voz. Los que aman al mes y al filo casi no. Vengo en representación. Del bosque, la luna, la noche y el lobo feroz. Que por no haber visto nada evolución. Sigue pensando que la luna es Dios. Camino entre ciegos y entre mentirosos. No sé cuál del lodo me cae más mal. Disfruto los besos del cosmos. Mientras dos valquirias me ven recitar. Soy el pecado que galebrio ciego. Cansado de la vida le gusta retar. Y el templo que le ilusioniste en esa misma vida. Siempre ha querido verlo levitar. Yo soy la piedra preciosa. Que te hacía falta en tu estúpido cofre dorado. Yo soy el que abre la jaula león. Que por estar solo se quedó encerrado. Soy el perro guía de las rimas. Porque estoy rimando por manos cegados. Estoy en la línea de tiempo. Donde los profetas hicieron el libro sagrado. Una batalla no acaba la guerra. Con los ojos bien abiertos me entierran. Pero aún yo no me he muerto perra. Si sin romperla no dejo la tierra. Una batalla no acaba la guerra. Con los ojos bien abiertos me entierran. Pero aún yo no me he muerto perra. Si sin romperla no dejo la tierra. Este como tal es un bonus track No tiene nada que ver con la temática principal O los conceptos principales que se estaban llevando el álbum Pero al ser un tema bien recibido Y tener a alguien como filósofo Pues se decidió agregar al álbum Gran álbum, debo decir 10 de 10 mega, buena producción, buen flow Buenas colaboraciones al final, debo decirlo Y la verdad, todo un concepto muy excelente Muy bien manejado Con los primeros 5 temas Ya dije que el último con filósofo, el colapso Ya es como algo distinto, un bonus track Y bueno Entonces le recomendaría cantarlos ahí En el próximo Festival Nacional Urbano Ahí con Big Z Si vienen desde allá de Bogotá O quien sabe No sé Una apuesta mía Que te traigas al filósofo a Barranca Y que cante los temas A hacer rap, freestyle y todo eso Eso sería una chimba Yo no se le traería al evento Pero Eso sería una chimba Pero bueno Excelente álbum Recomendado Oscuridad de Megan C Talentazo Barranqueño Bye 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 Gracias.